Música Impulsando la productividad de sus funcionarios, se realizó la remodelación de la infraestructura de las secretarías en Girón, Santander. En la administración que transforma Girón, cambiamos para mejorar y brindar comodidad y atención eficiente y de calidad a todos los jironeses. Este ha sido el cambio de las secretarías en la administración municipal. Cultura y turismo Infraestructura Planeación Salud Educación Desarrollo Social Me parece excelente porque yo estoy enferma de una rodilla y pues aquí hay donde sentarse. En las administraciones anteriores no había esta misma comodidad que hay acá. Asimismo y para llegar hasta el último rincón y brindar una voz amiga, Jonabiut Ramírez, el alcalde del tejido social, creó las siguientes dependencias. Agricultura y desarrollo rural Seguridad y gestión del riesgo Interior Ambiente y desarrollo sostenible Adulto mayor Tecnologías de la información y las comunicaciones TIC Vivienda, ciudad y territorio Oficina Somos Tejido Social Deportes, recreación y aprovechamiento del tiempo libre Secretaría de Tránsito y Transporte Eso es importante, que no se haga todo en administración municipal, allá en la infraestructura de la alcaldía Sino que salgamos a cada uno de los barrios del municipio para escuchar a la gente Por Girón, por nuestra gente, construimos tejido social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!